Y entonces Meme me habló para que ve si yo quería entrar en el cuarteto. Me dijo, Farah, ¿puedes cantar como nosotros? Y yo dije, ¿cómo no? ¿Cómo no voy a querer? Pues siempre pedí un escape para cantar, que es realmente lo que yo quería era cantar y desarrollarme en el mundo de la canción. Bueno, entonces cuando entré en el cuarteto y de ahí empezó la búsqueda de otros dos más, otros dos integrantes que fueran de la misma generación, que fuéramos gente de la época que estábamos jovencitos todos. Te digo, todo lo que aprendí, que lo debo de mi conservatorio, de mi escuela, de la música, todo lo que aprendí, las voces, las armonías, todo eso te lo digo que se lo debo a los años que estuve en el cuarteto. Pienso que es humano, pienso que es honesto, ya que el destino nos unió nuevamente después de muchos años, no voy a decir cuánto, pienso que es honesto y humano mencionar a alguien que nos formó Alguien que puso en cada uno de nosotros, gracias, déjeme terminar, déjeme terminar. Sí señor, es verdad que hay que hablar de él. Gracias, déjeme terminar, por favor. Una persona que puso mucho amor, mucho interés en nuestra formación artística, no solamente en el cuarteto, sino también individualmente. Por eso, después en el cuarteto, fuimos capaces de ser solistas y llegar al corazón de ustedes. Gracias a ese señor, déjeme solís. Gracias. 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 Gracias.